No necesita que le inviten a salir, son las autoestimas, ella lo sabe subir, no le importa lo que de ella quieran decir, porque su dinero es el que va a derreter. Sale, tiene novia y sola, sale, y no gira hasta que el sol sale, todas sus mías están duras, pero no hay quien la iguale. Cuando sale, sale, toma bebé, fuma, y no hay nadie que la pare, pare, ella necesita un pare. Ella necesita parar, anda muy comercial, todos la tienen que mirar, anda suelta sin vacunar. Pero todo bien, nada malo, sale, suerte y soltera, por la carretera, de más ralas no hay manera, tiene tu lugar. Louro do reggae, o comandante das pedras, o comandante das pedras. Louro do reggae, o coleccionador da música reggae. Cuando sale, sale, toma bebé, fuma, y no hay nadie que la pare. Louro do reggae, o coleccionador da música reggae. Louro do reggae, o coleccionador da música reggae, o coleccionador da música reggae. Cuando ella se vuela, vuela, se empieza a quitar toda la tela, tela, una estrella de telenovela. Que le gusta que le den candela, la noche entera. No necesita que le inviten a salir, son las autoestimas, ella lo sabe subir. No le importa lo que de ella quieran decir, porque su dinero es el que va a derreter. Louro do reggae, o coleccionador, o considerado de Lusiápolis, o considerado de Lusiápolis. Toma bebé, fuma, y no hay nadie que la pare, 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 ella necesita un pare. Esta es la cura. You know who it is, baby. Side, Sammy, King. Los federales, record. Estamos haciendo historia. La cura. Jovenes con futuro millonario. Adiós. Adiós. Gracias.